Ella, ella es un peligro, su olor me vuelve adicto, por eso quiero más, por eso Ella, ella a mí me obsesiona, si la veo que baila a mí me pone a temblar Y puedo ver que tú esperas a que te digan, no sé qué pasará Y quiero ser quien te haga gozar, para que te enamores si no quieras marchar Es que si te veo y tú no me miras me desespero, quiero perder la noción del tiempo porque no sé Y cuando volverás, mensajes de texto, perditas tu hizo quizá un correo Yo no me atrevo a decirte esto, ya es que este amor a mí me va a matar Tan solo quiero una oportunidad, quiero hacerte sentir especial Y solo quiero en tus sueños estar Y solo sé que ella, ella es un peligro, su olor me vuelve adicto, por eso quiero más, por eso Ella, ella a mí me obsesiona, si la veo que baila a mí me pone a temblar Y puedo ver que tú esperas a que te digan, no sé qué pasará Y quiero ser quien te haga gozar, para que te enamores si no quieras marchar Es una locura, en mi mente su imagen ya perdura, quiero perder hasta la cordura Cuando la veo que se pone a bailar Ella es diferente, hace entrevista algo imprudente, pero en el mundo es muy inocente Por eso yo la voy a enamorar Ella, ella es un peligro, su olor me vuelve adicto, por eso quiero más Ella, ella a mí me obsesiona, si la veo que baila a mí me pone a temblar Y puedo ver que tú esperas a que te diga algo, no sé qué pasará Y quiero ser quien te haga gozar, para que te enamores si no quieras marchar ¡Sanera! 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 Gracias por ver el video